Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo una manualidad que la verdad intentaba hacer de hace muchos días Y bueno, aquí está Vamos a estar usando un potecito, este es de MAC, que ya se me había acabado el Fix Plus Así que le quiten la etiqueta y todo eso Lo que vamos a necesitar también son iluminadores que tal vez tengamos rotos O también iluminadores que así nomás no usamos Este, si es más claro el iluminador lo puedes utilizar como para darte un poquito de brillo al cuerpo, al rostro, a lo que tú quieras Si el iluminador es más oscuro lo puedes utilizar como bronceador también Esto la verdad me encanta más como para ver algo Vamos a utilizar una bolsita y vamos con una cucharita o un cuchillito Vamos a terminar de deshacer todo el iluminador y lo vamos a meter en la bolsa para terminar de triturarlo y hacerlo bien finito ¡Gracias! 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 que no pensé que iba a salir tan bueno, me gustó más como para esas ocasiones que sale sol y quieres estar como media bronceada y con un glow bien bonito en el cuerpo, está perfecto. Yo les voy a hacer una muestra para que ustedes vean que no es puro cuento, la verdad porque a mí sí me gustó, incluso para retirar esto es un poquito difícil, ya que el líquido y el polvo cuando se juntan se vuelven poderosos, así que a mí la verdad me encantó, así que solamente utilizamos un poco, incluso tienes maneras de cómo aplicarlo, solamente un poquito y con la mano lo frotas y ahí lo dejas secar aunque sea unos segunditos y puedes ver la diferencia. Ahora de esta manera también lo vamos a probar con otra luz para que ustedes puedan ver. Bueno chicas, en esta luz como ustedes pueden ver se ve muchísimo más potente, la verdad que como les digo me gustó, deben de probarlo y de ahí me cuentan cómo le salió a ustedes. Incluso también lo probé en la parte del cuerpo, se ve lindo si es que vas a utilizar un vestido, un escote, la verdad que queda muy bonito. Solamente aplicas un poco y con los dedos lo terminamos de mezclar para que no vayamos a aplicar demasiado producto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, así es como se ve, es algo bien fácil y práctico y muy económico. Así que nos vemos hasta el próximo video, regalame un dedito arriba si te gustó, compártelo y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.